Bueno, efectivamente yo creo que sí, que hay que empezar a tomar medidas nuevamente para tratar de frenar esta ola que estamos viviendo. Nosotros aquí estamos trabajando a capacidad, estamos ya preparándonos para volver a aumentar la capacidad de cámaras, como a la cantidad que teníamos anteriormente, ya que aquí nuestra emergencia para siempre en espera de pacientes para ser ingresados y en el área de internamiento tenemos ya más de una semana que no tenemos camas disponibles. Ok, doctor, ¿ahora mismo hay personas en espera de camas? Sí, ahora mismo en la emergencia tenemos dos pacientes que están en espera para ser o ingresados aquí o trasladados a otro centro. ¿El nivel de ocupación cuál es? ¿Cuántas camas están ocupadas? ¿De cuántas, doctor? Actualmente nosotros juntamos con 12 camas, las 12 se están ocupadas, estamos ahora reestructurando nuevamente para volver a ampliar la unidad para llegar a las 30 camas que teníamos anteriormente. De esos pacientes, ¿cuántos están en UCI, doctor? Tenemos 7 pacientes en UCI. En comparación, ¿cuándo inició esta situación, doctor? Porque anteriormente estamos viendo que no había pacientes en sala de espera, nos estaba viendo. ¿Desde cuándo se está registrando esta situación en la clínica? Se podría decir que alrededor de ya aproximadamente un mes, mes y algo. Estamos viendo una alza en los casos positivos de COVID. ¿Y para cuándo ya ustedes van a estar disponiendo de la ampliación de camas en el centro? A mediados de la semana. A mediados de la semana, cuando especialmente ya vamos a tener más espacio. ¿Es preocupante, doctor, la situación que está enfrentando el país nuevamente con esta cuarta ola que han confirmado a las propias autoridades de salud? Sí, yo creo que hay que empezar a tomar medidas para no caer en lo que vimos anteriormente con esta pandemia. Aquellas personas que no acaten esas normativas deben de ser sancionadas. Ya nosotros estamos en otro punto y el país y el mundo deben seguir hacia adelante. ¿Qué tipo de sanción se le debe de imponer a esas personas que no respeten las medidas sanitarias? Lamentablemente en nuestro país tenemos sanciones de tipo económico, número uno. De tipo laboral también existen. Entonces, de acuerdo a la infracción que ejecute un ser humano y respetando la salud pública, porque de lo que estamos hablando aquí es de que estamos poniendo en riesgo con conductas inadecuadas la vida de otros miles de seres humanos, porque sabemos la forma de replicación realmente de la COVID-19 y de lo duro que es poder controlar una pandemia y de cómo nosotros hemos estado realmente viviendo todas estas situaciones. Entonces, dependiendo del nivel de infracción que la persona realmente cometa, entonces yo entiendo que en esa misma medida se debe sancionar de manera económica. Entonces vamos a aprender, las personas van a comenzar a respetar la ley. Y es una forma también de enseñarnos que tenemos que aprender a cuidarnos a nosotros mismos, pero también cuidar a los demás. Además de esa sanción de tipo, por ejemplo, económica, que se debe de implementar aquellos que no cumplan con las medidas, ¿qué otro tipo de recomendaciones hacen de la sociedad de infectología para que las autoridades puedan tratar de propagar esta cuarta ola? Bueno, número uno, hay que seguir el proceso educativo con las personas. Con número vuelvo a decir concretos, que la gente entienda que de verdad la vacunación es un proceso efectivo que salva vidas, que evita complicaciones, que contribuye a la parte de la prevención realmente. Y por otro lado, la vacunación en niños, la sociedad ya está completamente de acuerdo. Las experiencias en otros países de vacunar a la población entre 5 y 11 años ha sido también efectiva. Y ese es el grupo que lamentablemente sabemos que podía detonar lo que es esta cuarta ola y por lo tanto mantener un control de la infección en esta población es fundamental.